Y seguimos recorriendo, por las rutas de recuerdo, seguimos avanzando, con esta voz dulce, dulce voz cristalina, de Estefani Galizaya. Con el marco musical, los secretos del fútbol, el topi. El celular que te he comprado, el auto último modelo, debes devolverlo. El celular que te he comprado, el auto último modelo, debes devolverlo. Ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable. Ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable. Ya no insistas, no me sigas, debes olvidarme. Ya no insistas, no me sigas, debes olvidarme. Amorcito, debes olvidarme. Cariñito, debes olvidarme. Para todos mis amigos empresarios, era Capitán Lima. Mario Marca y señora María Limpa. Moro Centro, donde lo sielmo, mi centro. Tu mismo, Tacna. Pásame la cerveza. El celular que te he comprado, el auto último modelo, debes devolverlo. El celular que te he comprado, el auto último modelo, debes devolverlo. Ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable. Ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable. Ya no insistas, no me sigas, debes olvidarme. Ya no insistas, no me sigas, debes olvidarme. Amorcito, debes olvidarme. Cariñito, debes olvidarme. Corazón, corazón, pobrecito, mi corazón, tu mamá tienes la culpa, corazón, de habernos querido tanto corazón. Corazón, corazón, pobrecito, mi corazón, tu mamá tienes la culpa, corazón, de habernos querido tanto corazón. Ay, corazoncito, lo perdiste todo, por mentiroso, traicionero. Corazón, corazón, tu mamá. Sufre, sufre, por tus culpas. Por tus culpas. Una videocita. Otra edad más. A ver cómo se gozan Lucho en chino María Calli Rudy en chino Y Reina en bajo En taja Y cómo se bailan mis canciones En el norte Centro Sur Para todo el Perú Centro Centro